... Vamos a cambiar de tema y con la algarabía que nos caracteriza vamos a presentar un tema que todos ustedes están bailando por las discotecas este verano. Se titula La culpa fue del cha-cha-cha y es uno de los mejores grupos españoles. Gabinete Caligari. Saliste a la arena del nightclub y yo te recibí con mi kit de mejor. Estaba sudadita pues era una noche que hacía calor. Te invité a una coquita y tú me endosaste el primer revolcón. Tenías que herencia a la barra y tuve que tomar tres pullazos de ron. Para sacarte a los medios con el beneplácito de la afición. Que Conoles me animaba mientras me arrimaba tan brava mujer. Y yo polinga, polinga, polinga haciendo frente a la situación con tolería y valor. Y allí en la arena del nightclub gritando sin ventaja y contento de ron. Te enseñé la cintura palpando tu faja con carbo y valor. Te enseñé la cintura palpando tu faja con carbo y valor. Que me volvió un cara dura por la más pura casualidad. Te enseñé la cintura palpando tu faja con carbo y valor. Te enseñé la cintura palpando tu faja con carbo y valor. La culpa fue del cha-cha-cha Sí, fue del cha-cha-cha Que me volvió un cara dura Por la más pura casualidad Salimos con la puerta del nightclub Cogidos de las manos para celebrar El triunfo verdadero del arte tonero Y del cha-cha-cha Que nos unió para siempre Sentimentalmente por casualidad Por eso la culpa fue del cha-cha-cha Yo sé que la culpa fue del cha-cha-cha Por eso la culpa fue del cha-cha-cha La culpa fue del cha-cha-cha-cha-cha La culpa fue del cha-cha-cha-cha La culpa fue del cha-cha-cha-cha-cha-cha